Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea. En concreto, explicaremos cómo utilizar el formulario de búsqueda avanzada de la página web del Tribunal, Curia. Este vídeo se enmarca en el proyecto de innovación educativa consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. En el vídeo anterior de esta lista de vídeos hemos visto cómo encontrar una sentencia cuando tenemos el número de asunto o el identificador europeo de jurisprudencia. Pero ¿qué más búsquedas nos permite hacer la página web del tribunal? Vamos a ver qué oportunidades nos ofrece el formulario de búsqueda avanzada de Curia. Dentro de las múltiples opciones que nos proporciona, vamos a centrarnos en realizar búsquedas acotadas por fecha, por tipo de documento, por materia, por tipo de procedimiento y según el origen de la cuestión prejudicial. Veamos ahora cómo utilizar estas herramientas. En primer lugar, abriremos nuestro explorador y escribiremos Curia en la barra de búsquedas. Esto nos llevará a la página oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Clicaremos en ella y bajaremos al recuadro en color ocre titulado búsqueda de un asunto. En la parte inferior vemos que pone búsqueda avanzada que nos abre una nueva pestaña. Esta nueva pestaña nos permite hacer distintos tipos de búsqueda. En un primer lugar tenemos una acotación por la situación de los asuntos, según sean todos los asuntos, asuntos concluidos o asuntos pendientes. Y también tenemos una opción que es según el tribunal que se ha encargado de dictar la sentencia, auto o documento en cuestión, vea ser el Tribunal de Justicia, el General o el Tribunal de la Función Pública. Dentro de las múltiples cosas que nos ofrece en Curia es interesante la selección del tipo de documentos que queremos, ya que nos permite acotar mucho la búsqueda. Dejemos, por ejemplo, solo las sentencias. Asimismo, nos permite hacer búsquedas sobre sentencias que hagan referencia o se remitan a ciertas disposiciones de derecho nacional o de derecho internacional. La página también nos permite acotar por fecha de búsqueda. Pongamos que estamos buscando, por ejemplo, sentencias recientes de los últimos cinco años. En el caso de que nos interese una materia en concreto y queramos ver qué sentencias nuevas se han dictado sobre esta, podemos abrir el desplegable de materias que encontramos en nuestra página. Por ejemplo, bajemos a la P y busquemos qué sentencias se han publicado en los últimos años sobre países y territorios de ultramar. Si confirmamos la selección y buscamos, nos lleva al listado de asuntos que se han dictado en estos últimos cinco años sobre países y territorios de ultramar, que son Comisión contra Países Bajos y Comisión contra Reino Unido. Si clicamos en el apartado de Curia, al lado de la palabra sentencia, nos encontraremos con la sentencia en español. Volvamos ahora a la página principal para ver qué más podemos buscar con nuestro formulario de búsqueda. Tenemos que vaciar en primer lugar los campos y probemos a buscar otra sentencia. Es también posible realizar búsquedas según el procedimiento que ha dado lugar a esta. Por ejemplo, podríamos buscar los recursos de incumplimiento que se han resuelto en los últimos cinco años. Para ello, acotamos por fecha desde hace cinco años, acotamos también por documento y seleccionamos únicamente las sentencias y acotamos por procedimiento y resultado. En este caso, hemos dicho recursos por incumplimiento. Confirmamos la selección y clicamos en buscar. Aquí nos aparecen todos los recursos por incumplimiento que se han encontrado en los últimos años. Se han dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Volvamos ahora a modificar la búsqueda y pasar a otro tipo de documentos. En primer lugar, vaciamos los campos y tratamos de buscar ahora sentencias que resuelvan cuestiones prejudiciales según el origen de estas cuestiones, es decir, según el Estado que ha presentado la cuestión prejudicial. Pongamos el ejemplo de que queremos comprobar qué cuestiones prejudiciales se han resuelto que provengan de España en el último año. Para ello, volveremos a clasificar los documentos por sentencias, acotaremos por fecha desde hace un año y en el apartado origen de la cuestión prejudicial, seleccionaremos el país España. Confirmamos nuestra selección y efectuamos la búsqueda. Este es el listado de sentencias que se han dictado a raíz de cuestiones prejudiciales presentadas por España en el último año. Si clicamos en cualquiera de ellas, tendremos el texto disponible de la sentencia en español y en otros idiomas de la Unión Europea. Recordamos los pasos claves para buscar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma avanzada. En primer lugar, entramos en la página web Curia. En segundo lugar, vamos al recuadro de búsqueda de un asunto y abrimos el formulario de búsqueda avanzada. Y en tercer lugar, acotamos nuestra búsqueda utilizando las diferentes categorías, como son la fecha, el tipo de documento, la materia o el tipo de procedimiento. Espero que os resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.